Higiene de la voz. Existen hábitos que debemos dejar y hábitos que debemos adquirir. Hay cinco pilares básicos para la buena higiene de la voz. La alimentación, la hidratación, el calentamiento, la actividad física y el descanso. La alimentación. Hay que saber que hay alimentos buenos y alimentos malos, que pueden afectar a nuestras cuerdas vocales. Entre los buenos está la verdura. Esta, entre más verde, menos ácido contiene. Y entre los alimentos malos está el azúcar. Esta contiene abundante ácido y es irritable. La dieta alcalina nos ayuda a contrarrestar estos alimentos ácidos. La hidratación. Hay que tomar mucha agua para mantener nuestro cuerpo hidratado. Beber al menos dos litros diarios es lo recomendado para una buena hidratación. Hay que evitar bebidas gaseosas y alcohólicas. Estas son muy ácidas. El calentamiento. El calentamiento vocal diario es fundamental. Mantiene nuestro rango en forma y nuestra voz más activa. La actividad física. Hay que buscar un tipo de ejercicio acorde con nosotros. Si decidimos hacer pesas, cada vez que tengamos que hacer excesiva fuerza, debemos mantener nuestro ritmo respiratorio constante y evitar respirar por la boca. Una actividad física recomendada es la natación. El descanso. Es muy importante saber que el sueño ayuda a mantener nuestra voz en balance. Es aconsejable dormir como mínimo nueve horas, ya que la voz se recupera con el descanso. Como consejos adicionales, hay que evitar fumar, porque esto lastima nuestras cuerdas vocales. El carraspeo, las bebidas alcohólicas, susurrar. Hay que evitar sitios con altos volúmenes, gritar y hablar fuerte. Estos son los puntos que consideré más importantes dentro de lo que conlleva un buen cuidado e higiene de nuestra voz.